Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión te voy a estar hablando acerca del Google Pixel 2 en este año 2021. Como saben, esta fue la segunda versión del Pixel, donde todavía no llegaba aquí a Latinoamérica y a veces es difícil conseguirlos, incluso de uso, aquí casi no se vendieron, en México al menos donde yo vivo. Sin embargo, si empiezas a buscar por ahí, por Mercado Libre, por Ebay, los encuentras todavía bastante económicos. Son alrededor de $150 o $200 dólares. Por ahí está un Pixel 2. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca del dispositivo. Lo primero, y como lo estarás viendo por los planos, es el aspecto físico. Yo tengo la unidad en color negro, bueno, concretamente es de mi hermano, pero me lo ha dejado unos días para que yo le esté ahí revisando, hemos intercambiado celulares. Y me encuentro con que aunque le da bastante, bastante mal uso, este dispositivo se sigue viendo bastante bien, incluso en la parte frontal, que es la pantalla, yo creo que este tipo de Gorilla Glass que utilizaban antes, me parece que es el 3, sí servía bastante bien, porque los últimos dispositivos que veo, al contrario, aunque ya son los Gorilla Glass 5, se rayan bastante más fácil. Entonces, yo creo que este dispositivo, si lo cuidas bien, no se te va a rayar, al menos se lo viene utilizando y dándole bastante y nunca se le ha rayado. Otro punto a destacar respecto al aspecto físico es que, como verás, no tiene ninguna marca súper fuerte o que se haya abollado de una manera que se haya deformado el metal que lo cubre. Sin embargo, sí vemos algunas ligeras abolladuras donde se ha levantado un poco la pintura. ¿Esto qué deja ver? Deja ver el metal en su color tradicional grisáceo, y pues la verdad es que no se ve bastante estético. Esto es algo a considerar si eres de los que están tirando el dispositivo, porque como es un dispositivo que aquí casi no se comercializa, pues tienes que saber que casi no se encuentran las fundas y si tienes que conseguir unas fundas, tienen que ser todas por internet, la mayoría. Aquí, al menos donde yo vivo, que es una ciudad de provincia, en el sur de México, no he encontrado protectores. De aquí, vamos a pasar a otro apartado, que es el de la pantalla. La pantalla, como sabrán, es un punto controversial, porque para cuando salió, ya habían este tipo de paneles como que largos, como de todo pantalla, y esta pantalla es bastante conservadora. Estamos hablando del modelo pequeño, 5 pulgadas en resolución Full HD. Es una pantalla que no tiene muchísimo brillo, a comparación con las de esta categoría, en cuestión del año y la fecha de lanzamiento, por el precio también, la gama en la que estamos. Yo he visto bastantes mejores pantallas en cuestión de brillo, pero en reproducción de colores, en contraste, en contenido en general, yo creo que está bastante bien. Sobre todo, si te has acostumbrado a los celulares Samsung, si te vienes con los S4, S5, S6, vas a ver que tiene una tendencia a saturar bastante los colores. Entonces, si te gustan ese tipo de colores saturados que has visto en los Samsung, completamente te va a encantar ese tipo de pantalla. Así como también que esta pantalla sufre algunos problemas de ghosting. Como lo verán en mi unidad, que es la de mi hermano, él, pues, como todo niño, se queda viendo juegos, videos, por varios minutos, y la verdad es que a veces se le quedan pegadas las cosas. Este problema, pues, sucede con todos. Recomendación, si lo vas a adquirir, pues, no lo dejes reproduciendo un contenido que se vea todo igual, cambia de vez en cuando los íconos, no tengas habilitados los botones de ir para atrás, home y menú, porque se te van a quedar pegados. Lo que sí deberías hacer es habilitar la navegación por gestos y tener lo mínimo en la barra de tareas. Ahora vamos a hablar del rendimiento, y, bueno, te voy a estar dejando algunos clips donde verás el performance de este equipo. El 835 cuenta con el Snapdragon 835, una versión que ya era bastante madura de los Snapdragon. Para mí que del 835 en adelante ya fueron bastante maduros, porque antes de eso estaba el 820. El 820 era el primero que realmente tuvo una estabilidad, y antes el 810 que quemaba todo, el 808 que recordemos que en el G4, por ejemplo, dejaba de funcionar porque se le despegaban sus núcleos para el calentamiento, y, bueno, toda una historia. El 835 ya era un muy buen chip, que ahorita lo vas a ver corriendo Fortnite, corriendo PUBG. En estos juegos se desarrolla bastante bien, o sea, cara de que, por ejemplo, lo he comparado con el A50 de mi hermana, y siempre le tiro a ese porque realmente tiene un rendimiento que no está a la altura para lo que es su gama. Cuando vas cayendo, por ejemplo, en PUBG, rendiría bastante bien, no hay lags, no hay trabones, y en Fortnite lo he jugado, por ejemplo, durante una hora y sin problema, sigue y sigue y sigue, y la verdad es que bastante bien. En cuanto al sistema operativo, tiene Android 11, y sí, este es de 2017, sin embargo, ya le cayó a Android 11, y la verdad es que al principio estaba lleno de bugs, por ejemplo, un bug que no lo han corregido es el que a veces en los juegos en pantalla completa se te queda ahí pegada la barra de tareas, y no está muy cool en ese aspecto porque eres un early adopter, y si te molestan los bugs, pues yo diría que esperaras andito para actualizar, pero eso es una ventaja de que tú puedes aprovechar las últimas mejoras, las últimas novedades de Android 11, y este celular se te va a seguir actualizando bastante. No sé hasta cuándo lo dejen de actualizar realmente, pero Android 11 ya es seguro de al menos uno o dos años. Bueno, ahora les voy a hablar de una pieza clave de los Google Pixel, y por lo que todo el mundo sabe que son muy famosos, y es por la cámara. La cámara de este Google Pixel sigue siendo a día de hoy muy muy buena, y esto te digo comparándolo con mi S9 Plus. Mi S9 Plus, por ejemplo, es de un año siguiente, y tiene una muy buena cámara, sin embargo, si tú pones lado a lado una fotografía y la otra, te vas a dar cuenta que la del Samsung pierde bastante en cuestión de detalle, bastante en contrastes, contrastes. Y esta del Google tiene un feeling de que como si hubiera sido sacada con una cámara. Ya no te digo una chiquita point and shoot, sino hasta de una profesional, porque saca un detalle muy muy bueno. Es un algoritmo que lo ha trabajado bastante Google, y que realmente se lo envidian todos, porque ni Samsung ha podido sacar una cámara tan cool como esa. En cuestión de video, ahí sí flaquea bastante. Video tenemos, tenemos la opción de grabar hasta 4K, y la verdad es que el estabilizador no sirve mucho, así como también no tiene muy buenos colores ni bitrate. Te vas a dar cuenta que hay ciertos artifacts apenas empieza un poquito a oscurecer. Y también hablando de la cámara frontal y de la función que algunos preguntan para vlogging, realmente no es muy bueno, porque a diferencia, por ejemplo, siempre lo comparo con mi S9, pero yo tengo la experiencia con ese, no tiene una cámara con enfoco variable, entonces se ve con este look de GoPro que es como que todo está en foco y no se ve cool realmente. Además de que en la cámara frontal no tiene estabilización y solo graba 1080 a 30 cuadros, entonces yo no te lo recomendaría para hacer algún tipo de vlogging. Las fotos salen buenas, tiene modo retrato tanto en la cámara trasera como en la frontal, y es un muy buen modo retrato. Sin embargo, yo creo que aquí es más que nada cuestión de fotos y no tanto de video. Vamos a ir con el talón de Aquiles que siempre han tenido los Pixel y que creo que en este, concretamente en el 2 y en la versión mini, la batería, y ves porque este es de muy poca capacidad, realmente son 2700 miliamperios. Bueno, es como la batería de un iPhone, sí, pero no está tan optimizada y te vas a dar cuenta que apenas llegues a tocar un juego, una partidita del Fortnite, por ejemplo, me da un bajón de unos 20 a 30% de batería y es una partidita de forma corta. Ya no te hablo si una es una partida donde ganamos, que normalmente va por ahí de un bajón de unos 30 a 40%. Entonces, en dos partidas te puedes acabar completamente la batería. En cuestión de la gestión, ya cuando está en reposo, es una muy mala gestión, realmente no sé cómo es que sacan firmwares que tienen tan bajo rendimiento en Deep Sleep. ¿Por qué? Porque a veces mi hermano deja ahí su celular, se duerme y al día siguiente ya no tiene pila, está descargado. Entonces, realmente es algo a considerar. Si tú eres un niño, como en el caso de él, que todo el día está en la casa y que no tiene que salir, probablemente sea un muy buen teléfono por el precio por el cual se consigue. Pero si tú no tienes la posibilidad de estar todo el día en casa o en una oficina o en donde esté cargándose, realmente no te lo recomendaría. No llega mucho a final del día, hace unos consumos de dos horas y media, tres, en el mejor de los casos. Entonces, la autonomía de este Google Pixel es el punto que yo creo que es el más certero. Si tú eres un usuario normal, casual, mejor te diría vete por otro. Si eres un gamer que le gusta jugar con buen rendimiento, pero no tienes un presupuesto muy alto y estás entre este, en su horquilla de precios, ya me imagino el A50, también estará por este precio el algún Moto G. Yo te diría que te fueras por este siempre y cuando seas un niño que estés en su casa. Si no, no te lo recomiendo. Y bueno, estas son mis conclusiones finales acerca del Google Pixel 2. Déjame abajo en los comentarios qué te pareció, si es que tú te lo comprarías o no. También tengo la reseña del Galaxy S9 Plus que es mi teléfono personal y que sigo recomendando a día de hoy. Puedes checarlo por allá. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, suscríbete. Nos vemos en un siguiente video.